Esta experiencia me ocurrió en 2009, cuando mi madre tenía problemas de salud. Vivía con nuestra familia. Sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que su salud comenzara a deteriorarse rápidamente. Hace unos meses estaba en coma. El dolor en las rodillas la atormentaba, lo que le hacía la vida más difícil. Hacia el final de su vida se deprimió mucho. Mi madre y yo siempre hemos mantenido una relación muy estrecha. Estábamos muy unidas y era la persona más amable que he conocido. Quería mucho a sus hijos y nietos. La noche anterior a su fallecimiento mi madre y yo discutimos. Era algo muy raro entre nosotros. El motivo de la discusión era que ella pensaba irse a vivir con mi tía. Le habíamos dicho muchas veces que no era una buena idea porque mi tía siempre había sido alcohólica y que eso podría tener un efecto negativo en su salud y en su vida. Durante aquella acalorada discusión dije cosas muy hirientes de las que luego me arrepentí mucho. Ojalá pudiera retirar las palabras que la hirieron. La discusión de aquella noche me dejó un recuerdo doloroso. A la mañana siguiente me despertó el sonido del despertador de la habitación de mi madre. Normalmente se despertaba conmigo cuando los niños se preparaban para ir al colegio. Llamé a la puerta, pero estaba cerrada. Empecé a sentir ansiedad al darme cuenta de que algo no iba bien. Finalmente decidí abrir la puerta del dormitorio. Al entrar caí de rodillas y me encontré con una escena increíble. Mi madre estaba tumbada tranquilamente en la cama y su respiración se había detenido. No sé la hora exacta, pero podía intuir que había muerto de madrugada o a altas horas de la noche y que nos había dejado pacíficamente mientras dormía. Su cuerpo estaba muy frío, lo que me convenció aún más de que había fallecido. No podía aceptar esta realidad. En su mano aún sostenía una cruz, que parecía ser su consuelo en sus últimos momentos. La escena me conmocionó profundamente. Cuando vi los somníferos sobre la mesa. Comprendí que mi madre se había suicidado. Estaba conmocionada y confusa. En el cristianismo el suicidio suele considerarse un delito grave que puede acarrear el destierro permanente del alma. Sabía que mi madre era una cristiana devota y sin embargo, había tomado esa decisión. En el funeral, el sacerdote recitó una oración, pidiendo perdón a Dios y rogando también por la salvación del alma de mi madre. Las navidades de aquel año fueron muy tristes para nosotros. Durante las fiestas tuvimos que hacer frente a la pérdida de nuestra madre. Con el paso del tiempo aún no podía aceptar del todo que se había ido. A veces tenía las sensaciones de que seguía en casa. A veces es muy extraño que mis cosas desaparezcan de repente y luego encontrarlas en otro lugar. En vida, mi madre también tenía la costumbre de dejar cosas tiradas por ahí. Durante los meses siguientes, caí en una depresión. Una noche, todo cambió. Acababa de cerrar los ojos cuando me encontré en una habitación extraña. El sol brillaba a través de la ventana, iluminando la habitación con calidez y brillo. Recuerdo que sentí una sensación indescriptible de paz y felicidad. Lo primero que pensé fue en acercarme a la ventana porque la luz del sol me daba calor en la piel. El lugar me dio una sensación de relajación que no había sentido en mucho tiempo. A través del cristal, veo un apacible jardín. Flores de todos los colores sondean con la brisa. Hay rosas de vivos colores y elegantes tulipanes, que se abren pieza a pieza, desprendiendo su fragancia. En el centro del jardín había una pequeña fuente, cuyas gotas de agua brillaban a la luz del sol, emitiendo un resplandor como de diamante. A lo lejos vi un bosque. Una bandada de pájaros volaba en el aire. Cuando salí de aquella habitación, el día se convirtió de repente en noche. El jardín que tenía delante desapareció. Miré hacia delante y me encontré con un enorme parque infantil. Toda la escena estaba llena de colores embriagadores. Esos colores, que nunca había visto en la vida real, no podían describirse con colores comunes. Aquellos colores eran tan brillantes, tan únicos, como si fueran de otro mundo. Allí vi una noria enorme y preciosa, que seguía girando en el cielo nocturno. Giré la cabeza hacia la derecha y me sorprendí al ver a mi madre de pie a mi lado. Me sorprendió mucho su aspecto, estaba exactamente igual que cuando vivía, sin el menor cambio en sus rasgos. Sus ojos estaban llenos de calor. Le pregunté, mamá, ¿de verdad eres tú? En cuanto dije esto, su aspecto cambió de repente. Volvió a tener el mismo aspecto que cuando tenía 20 años. Llevaba un precioso vestido de noche de un azul intenso. El vestido estaba adornado con brillantes lentejuelas plateadas. Estaba joven y hermosa. Resplandecía de juventud y vigor. Me miró sonriente y echó a correr como si la hubieran liberado. Corrí tras ella hacia el patio de recreo. Cuando estábamos allí, aparecieron tres ángeles. Llevaban túnicas de color blanco puro. Las túnicas parecían muy ligeras, como si estuvieran hechas de plumas. Sus cabellos rubios brillaban como el sol. Sus ojos azul turquesa eran profundos y claros, e irradiaban una compasión y una serenidad incomparables. Aunque estos ángeles no eran muy altos, su presencia era increíblemente solemne y misteriosa. Nos comunicábamos telepáticamente. Aunque no hablaban ni usaban palabras, eran capaces de comprender profundamente los pensamientos y emociones del otro. Esta comunicación trascendía las limitaciones de las palabras. El ángel nos llevó más adentro del parque de atracciones. Allí vi algunos edificios extraños que eran completamente diferentes del mundo real. Un edificio parecía construido con un arco iris, que emitía una luz brillante y colorida. Otro edificio adquiría una forma geométrica fantástica y parecía estar hecho de cristales y vidrio, reflejando una luz deslumbrante. Seguimos al ángel hasta uno de los edificios. El interior del edificio era espacioso y luminoso. Las paredes parecían de cristal. En el centro de la sala había una enorme mesa de cristal con varias gemas raras que desprendían una luz resplandeciente. También había un espejo dentro de la habitación. Me acerqué al misterioso espejo y me miré. No era un espejo corriente. Sino un objeto misterioso con poderes sobrenaturales. En el espejo vi mi pasado. En el sofá del salón, mi madre siempre me tenía en sus brazos. Entonces me leía cuentos de hadas. También nos veía haciendo manualidades juntas. Mi madre siempre me animaba y me enseñaba a dibujar y a hacer pequeñas manualidades. Aquellos momentos eran muy felices y significativos. Cuando tenía problemas, mi madre siempre estaba a mi lado. Estos recuerdos se reproducían como una película en el espejo, haciéndome sentir como si hubiera regresado a aquellos maravillosos momentos. En el espejo también veía muchas visiones del futuro. En mi vejez sufrí un grave accidente de coche que me hizo perder una pierna. Esta escena se mostraba muy vívidamente en el espejo. Me vi a mí mismo tendido en el lugar de un accidente de coche. Los vehículos estaban dañados, los vehículos de emergencia y los paramédicos me rodeaban. Mi expresión estaba llena de dolor. La visión me perturbó mucho. Pregunté a los ángeles que me rodeaban si estas cosas podían suceder realmente. Mis ojos estaban llenos de inquietud y necesitaba desesperadamente una respuesta. El ángel me miró y respondió telepáticamente a mi pregunta. No necesariamente me dijeron los ángeles, el futuro está lleno de incertidumbre, y solo porque veas la escena en el espejo no significa que vaya a suceder. La vida está llena de posibilidades y tus elecciones y acciones afectan al futuro. A continuación, subimos juntos unas escaleras hasta otra habitación. Dentro de la habitación había dos cosas que parecían bañeras, una situada a la izquierda de la pared y la otra a la derecha. Las bañeras estaban llenas de un líquido transparente. Mi madre me miró y se acercó a una de las bañeras y se sumergió en el líquido. Luego un trozo de cristal transparente cubrió la parte superior de la bañera, encerrándola completamente en su interior. Mi mente estaba llena de confusión sobre lo que esto significaba. Era una de las cosas más extrañas que había visto nunca. De repente, sentí que todo el espacio se movía hacia arriba. Sentí un amor intenso como si Dios estuviera a mi lado. Aunque no podía verlo con mis propios ojos, podía sentir su presencia. Salí de aquella habitación y encontré una acera lo suficientemente ancha como para que cuatro personas pudieran caminar una al lado de la otra, estaba rodeada de otras personas pero no se fijaron en mí. Cuando miré a mi izquierda vi majestuosos picos y cascadas. Debajo del pico había un hermoso valle lleno de flores silvestres. Si crees que los colores de la tierra son preciosos te equivocas. Aquí los colores son mucho más apagados, algunos ni siquiera los había visto antes y mucho menos sabía cómo describirlos. Mientras caminaba por la acera, vi un jardín a mi derecha. Estaba lleno de árboles frutales. Las puertas estaban cubiertas de enredaderas. Estaba a punto de entrar en el jardín y justo en ese momento llegó una voz desde detrás de mí que me advirtió que no entrara en el jardín. Aunque no veía a nadie, sabía que era Dios. Si me preguntas, ¿cómo sabes que era Dios? Solo puedo decirte que cuando estés allí, no dudarás de lo que digo. La pura alegría de estar allí es irresistible. Me sentí como en casa. Le manifesté a Dios el deseo de mi corazón de reunirme con mi madre y de estar con ella. Sin embargo, Dios me dijo, no, no es hora de que te vayas. Debes quedarte en la tierra y aprender más. A día de hoy, todavía me pregunto qué conocimientos debo aprender. Esta pregunta me persigue. Aunque no entiendo la respuesta exacta, creo que el tiempo me la dará. Entonces la escena que tenía delante empezó a volverse borrosa poco a poco. Seguí cayendo por el aire. Aunque no sentí ninguna molestia, sentí un poco de miedo porque no tenía ni idea de a dónde me dirigía. Parecía que había estado cayendo durante mucho tiempo y finalmente aterricé en un lugar que parecía un mercado. De repente desperté de mi sueño. Aquel sueño fue tan real e impactante. Pensé una y otra vez en todo lo que había sucedido. Sentí que todo había sido obra de Dios. Dios me había traído a mi madre para ayudarla a ascender al cielo. Mi madre necesitaba mi compañía y mi guía para encontrar el camino al cielo. Aunque una experiencia así puede hacer que la gente se sienta escéptica. Para mí fue lo más real que he vivido nunca. Esta experiencia no sólo me hizo replantearme el significado de la vida y la muerte, sino que también tocó mis emociones más profundas.